La vida de un perro del campo es muy diferente en la ciudad. ¿Dónde estoy? Y Ciro tendrá que adaptarse a su nuevo hogar. ¡Sapatos para morder! Ciro, aquí en la ciudad las cosas no son como en el campo. Junto a Vainilla vivirá muchas aventuras. ¡Pero yo quiero jugar! Hay que hacer esto con cuidado. Y compartirá junto a los humanos su mundo perro. ¡Me encanta la ciudad! Mundo Perro, nueva serie. En mayo, en Nat Geo Kids.